Bueno, vamos a frenar un poquito, que queda un rato todavía, ¿eh? ¿Qué tal estáis? ¿Todo bien? Bueno, sigue siendo la noche la putísima madre, con los dulcecitos de fondo y todo. ¿Qué pasó? ¡Vamos! No puede ser tan complicado Antes iba de prisa Si voy despacio Que no haya silencio Disforzaremos las mejores vividas que tenemos Y aunque estoy agotado Me iré a buscar Lo que me pidas En mi habitación Desde aquel rincón tan exquisito Lanzamos un mensaje para todo el universo Eso A través de aquel calor Yo me transmito al exterior Por tus gestos en tu arte Por los nuestros en tu forma de entenderlo Lo que me ha merecido ¡Viva los secos, joder! ¡Viva! ¡Viva los secos, joder! ¡Viva los secos, joder! ¡Viva los secos, joder! ¡Viva los secos, joder! Gracias.